Miami, una iglesia en Indianápolis colocó en una jaula una estatua del niño Jesús, la Virgen María y San José en protesta contra las políticas de tolerancia cero, con los inmigrantes y indocumentados del presidente Donald Trump. La Episcopal Ian Christchurch, cacedral de la capital del estado de Indiana aseguró que la instalación de la Sagrada Familia, en un centro de ICE, servicio de inmigración y control de aduanas, representa su rechazo por la separación más de 2,300 menores centroamericanos de sus padres indocumentados detenidos en la frontera con México. Con el nombrado Tenemos que mostrar misericordia con ellos y acogerlos. Jesús, María y José no tenían hogar y huyeron del peligro para buscar asilo, dijo Carlsen, al referirse a su éxodo a Egipto tras el nacimiento del niño Jesús. Es una manera perfecta de mostrar lo que está pasando. Son familias en jaulas. Esta es una familia que resuena a mucha gente, dijo Mark Rekard, miembro de esta iglesia, al indistar. La protesta en la Episcopal Ian Christchurch, cacedral de Indianapolis. F. Christchurch, cacedral Indy La escena de la natividad encerrada en una jaula fue colocada este lunes por la noche en el exterior de esta iglesia episcopal, cuyos clérigos asistieron a las protestas que tuvieron lugar el pasado sábado en todo el país bajo el lema, families belong togeter. Las familias deben estar unidas. Tras las críticas recibidas por su decisión de separar a las familias indocumentadas, Trump suspendió el pasado 20 de junio esta medida, pero ordenó que padres e hijos permanezcan retenidos juntos. Mientras tanto, según las últimas cifras oficiales, poco más de 500 de los 2,300 menores separados han podido reencontrarse con sus padres. V. Video, pareja tiene relaciones sexuales en plena pista de baile 28 de noviembre de 2016 Los 4 mejores ejercicios para hacer en tu casa 2 de julio de 2018 V. Video, descubre trío sexual sobre su auto a plena luz del día 12 de febrero de 2017 Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet, 13 de junio de 2018 V. Video, el huracán Harvey se ve impresionante desde la estación 25 de agosto de 2017 5 suplementos que toda mujer debe tener para lidiar con 30 de junio de 2018 V. Video, pareja tiene sexo en plataforma del Metro de Londres 28 de agosto de 2017 5 remedios para combatir las canas rebeldes 29 de junio de 2018 Tormentas perfectas Una recopilación de grandes buques luchando frente a 18 de febrero de 2017 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Video, exhiben a hombre atrapado en acto sexual con una vaca 5 de marzo de 2017 Los mejores 6 trajes de baño Con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Los mejores 5 mini refrigeradores portátiles para llevar contigo a 2 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer